Hola chicos, estamos en otro vídeo más seguro de gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo, bueno, un videito de Fortnite Como ya sabéis, la Season es increíblemente una basada A mí me gusta un montón, casi me como el micro Y bueno, básicamente os traigo un mejor de su momento Un par de partiditas de arena de estas guapas Y pues nada, antes de empezar con el vídeo, quiero os traer una página Una aplicación que la podéis descargar en Android, iOS, App Gallery Y bueno, obviamente el ordenador, que es donde lo voy a hacer yo Y nada, simplemente vamos, o sea, la voy a enseñar, la tengo por aquí Bueno, si no estáis registrados, obviamente no estaréis registrados Lo que damos con nuestra cuenta, bueno, le damos aquí a Login y ponemos nuestra cuenta Yo pues, pues no, no la vais a ver Vale, una vez lo que damos en la cuenta, por cierto, no lo he dicho Pero no cabe falta decir que esto es para conseguir pavos, ok O sea, aquí se puede conseguir un montón de cosita y también pavos de Fortnite Vamos a ir a nuestra, bueno, a nuestro apartado de Fortnite Que pone aquí, Pater Royale Premium Look Pack, que vale 0.99 centimos Vamos a abrir un par de sobres para que veáis que, que bueno Voy a abrir, voy a abrir 5 con, bueno, no, voy a abrir 10 Le damos a Get Now y bueno, obviamente se puede poner aquí la Paypal Ya tenemos, vamos a abrir los, nuestros sobres Y las tenemos ya por aquí Y nada, vamos a abrir el primero, a ver que tal sale El primero, de la buena suerte No, el primero no da buena suerte, me cago a la puta En el segundo, tampoco nos toca nada A un tercero, dame algo por favor, unos pavos Ah, tampoco unos pavos que me han tocado, ni cago en la Bueno, a ver, tengo que deciros una cosa Abriendo tan rápido los sobres, porque los he abierto muy rápido Me han tocado dos cositas muy tochas y no me había dado cuenta Os lo voy a enseñar, me han tocado el, bueno, los estilos de, las skins de Borderlands Que literalmente son tochísimas O sea, es tochísima y no me había dado cuenta Y también me han tocado pavos del Fortnite Que están por aquí Y bueno, vamos a empezar con los pavos, básicamente Te metes en la carta donde te han tocado mil pavos Y le das click here for your loot Le das aquí y te da un código, este código Ya está canjeado, chavales, no lo entendéis Pero os da un código y este código Simplemente vais a vuestro, a vuestro, a vuestro Epic Game Os logueáis y le dais coger, eh, pavos Y ya está, chavalitos Y pues nada, espero que os guste un montón el vídeo Y esto sería todo por aquí Un besito a todos Y disfrutar del vídeo Hostia, uno, cabrón Bueno, uno, sí, pero es raro PS tiene escudo, es lo malo Pero le damos lo que Muerto Que fracasados, de verdad Mira ese de abajo ¿Le ves el demorado? Sí ¿Me vio? ¿Esto sí? Buena tula, cabrón Sí, sí No sé si se ven por un con ahí Ah, vale, te han matado No, malas, porque literalmente yo no tengo ni la hora Te lo remato Voy a por su loot que tiene mi miss Tengo una botella de esto, tío Ven, bro Eh, me ha hecho minis Un sec No te pongas, no te pongas encima El chaval es muy tonto, bro Muy malo, bro ¿Quién dispara, tío? Aquí abajo, abajo, abajo Mira, 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 interpreta, ayuda No, 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 no Súbete, súbete, súbete para atrás Voy a tirar impulso Súbete para atrás Me van a matar en der heißt NP Tengo 20 parte Súbete Súbete Toma Mщ廃 Acc Islam Acc sun Chúpame la polla, retrasado No, pero, pero Para pillar la kill de uno que me mató aquí Nada, ya lo he pillado Hay gente arriba ¿No? Más tiro a mí, más dejón Enfrente, en paralelo No, 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 arriba, arriba, arriba La futbolista, esta Guay, 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 guay Tienes una cama, dime que tienes una cama Ponla, ponla, ponla La has tirado por arriba No tomás Tira dando yo, eh Vale Yo tengo el fuego Haz lo que puedas Vale, vale Muerto ese Reventado una de rosa Vale, vale Tienes más ya, ¿no? Yo no sé, sí Yo no sé cómo ha hecho Uno de rosa por ahí Uno de rosa por ahí Reventado Ábrele, ábrele Reventado, más reventado Vale, me han reventado a mí, eh Pero tengo para curarme Tengo 100 más yo, ¿y tú? Está ahí, está ahí Yo, bastantes ¡Me mantiene! ¿Fuñame! ¡Guay! ¡Pue una丑 whee! ¡A��릴게요, Bibios! ¡No, ¿no? Ojalá hay un mato en la boca, retrasados ¿Cómo? Tengo más, tengo más en mí, eh ¿Muerto otro? Vale, sake No, tengo otro en mí ¿Muerto? ¿Otra? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero cuántos hay? No sé ¿Qué acaba de pasar? No he entendido nada bien Mira, el otro está aquí Se está tomando un 50, eh Creo que hemos matado a tres Bro, sabéis que está full vida Que se ponga full vida, tío Te he pegado a Black Hedgehog ¿Pero quién te pone tan tenso? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué mierda? ¿Esta gente, bro? No tenemos nada Estamos todos a 100 de vida Lo mismo, lo mismo Y que venga A poco tenemos otra opción Viene el decimocuarto streamer snipers No pasa nada en DP Le pongo o no le pongo o no le he boxeado Ah, pues no Eso no creo, eh 22, 22 Va, guay Tío, qué pesado, tío Gracias, dale Están en la mierda Hostia Ha muerto uno David, que ya lo he matado antes Bueno, bueno, bueno Bueno, Jorge Q Tira, tira, plases Nos cierra, nos cierra Híper rayado Hostia, hostia No sé qué coger Le he quitado 80 wide No te digo que me he perturbado No entiendo nada ¿Tienes algún 50? Sí Júntate Se han tirado, eh Pero, pero, pero ¿Qué hace esta gente, tío? 60 A mi skin Estoy muerto Eh, no puede morir Sube, sube, sube Que falso Acabo de vivir eso Tengo plas Tengo plas Júntate Espero que suben, eh Cuidado Que despegue a su Pro Jarderé Madre de Dios Hostia Por detrás El rap de Polla Ah, son dos Ah, para el clip Del dos contra uno Buena, buena Oye, nunca Yo no me niego a nada, eh Jario Estoy abierto a Tengo gente aquí Tengo Otro trío Otro trío Sergio Bueno, Sergio Uno muerto Uno muerto, uno muerto, uno muerto aquí Lo chequeo, ¿vale? No Estoy free, estoy free Ya, el problema es que yo no sé No me lo puedo querer No, si, da igual Si, solo esperes ¿Eh? ¿Uno muerto? Pero, eh, otro Crackeado Necesito ayuda No te voy a dar ya Muerto otro aquí Bueno, son muy malos, bro Aguanta, aguanta, aguanta Son muy malos He matado a otro, he matado a otro No, en el hay hay gente Se tiraba por mí Ayuda Aguanta, aguanta Yo estoy a curarme Aquí tengo uno, bro 72 Me estoy curando Me escapo, bro No, no, no 68 white En mi coma Muerto Le boxeo a este, le boxeo a este Le boxeo a ello Del lado 104 Muerto Madre mía 41 Qué, hostia Ahora mismo cuánto te pone Muerto uno Eh, no, lo tengo quitado Porque me amargo Me quiero morir Vale, nos cierra A ver Están pegando, están pegando Ven, ven, ven De momento Se han dado cuenta ya los otros de arriba Ven, ven, ven Hay que, hay que holdear a estos Tareox Joder Ven, no tengo más yo Me quedan 100 A mí también 100 Mira estos, mira estos Van a tirar el pulser Se muere, se muere uno 30 30 Oh, la, la, se muere en zona Se muere en zona Si le holdeas Muera, muera, muera Oh, my, fuck Y como rotamos Te matalo, te matalo Eh, yo iría así Cojo cama en esta Hostia, me va a matar en el aire Que acabo, igual Sí, 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 voy a ir a por la cama Voy a ir a por el loot 91 Le he cogido todo el loot, eh Madre mía lo que tiene Voy full mat, eh Ven, ven, este tiene que rotar Bueno, eh, tiene impulses Madre mía Voy a zonar, voy a zonar Ah, las impulses, ¿dónde están? Me lo he inventado Me lo he inventado Me lo he inventado Vale, voy full mat Dame, 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 dame Dame, dame, dame Eh, de ahora, de ahora Sí, un tío Ven Sí, sí, ahora os pillo Hay un tío, una benji detrás mía Aquí, aquí 40, 40 Está grave, está grave He flotado aquí Yo te he dejado a minis y de todo Ahí abajo, bro Uno se muere, uno se muere en todas Uno aquí, craqueo Craqueo 90 bytes Muerto Ahí, ahí, ahí Hay uno super low, bro Aquí, aquí Espamea ese, espamea ese Muerto uno Te ha quedado 30 bytes 40 bytes Muerto Ah, era el último 27 kills nos hemos ido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.